I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same, as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago ¿Vamos a buscar? Claro. ¿Qué quieres? Hola chicos y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Son las 6 y 22 de la tarde por aquí Y hemos salido a investigar, queremos conocer la zona en la que estamos Nuestra casita está ahí, en este bloque de casas Y vamos hacia arriba Pensábamos que éramos los únicos que estábamos por aquí, pero no Se ve un niño jugando ahí abajo Y en una de estas casas también había luz, ahí hay coches Bueno, no somos los únicos Esta es la típica zona de veraniego, de veranear, de vacaciones Entiendo, entiendo que aquí ahora no vive nadie A lo mejor sí, a lo mejor sí Uy, hay una iglesia Vamos a ir a investigar A ver, sabemos que hay algún bar por aquí Hay una casa en venta Una casa en venta Pues nos ha gustado un montón la casa Y ahora queremos ver el entorno De co-gust-chartela, que he visto que había tarjetas para entrar, sí ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos descubierto algo por aquí El bar está cerrado, ¿no? O no sé si hay bar Bueno, están aquí las piscinas comunitarias Ah, igual sí, sí que hay bar, ¿eh? Aquí Enfrente de las piscinas, ahí Vamos a investigar ahora Ya está la cena hecha Estamos hablando de qué es lo que vamos a cenar Todo el día comiendo estamos Bueno, hemos venido aquí A esta zona que ponía que es de zona de socios Hemos pedido permiso El ayaya está diciendo Tengo hambre, tengo hambre Esta hija todo el rato comiendo Come poquito, pero todo el rato comiendo ¿Están dando partido? Sí ¿Han metido gol? Sí ¿Vai? Han metido gol Bueno, mirad Vamos a ver qué piscina, ¿eh? Es bastante grande la piscina Es bastante grande Ni que es donde hay que ser Acaba de tomar un café hace poco No quiero otro Mirad Bueno, estos van a entrar a tomar un colacao Tomaremos algo Hace mucho frío, frío, frío Bueno, pues eso Como están dando el partido del Madrid Dicen que quieren ver el partido Ahí están dentro ya Este gorro gris que tengo aquí Es de cuando yo era pequeña Bueno, pequeña Me lo compró mi madre Hace siglos De esas cosas que Tienen 30 años y Siempre están contigo Pues, bueno, esto lo tenía en el pueblo, ¿eh? Que lo cogí el otro día Me viene muy bien Que hoy hace un frío aquí Un poquito de relax De tarde-noche En familia Estamos aquí viendo la tele Elaya jugando con los juguetes Qué juego nos dan estas cositas Cuando nos dejan juguetes nuevos En otra casa Da mucho juego Y nada, vamos a cenar unos guisantes Con jamón y un huevo frito Qué rico A mi marido le encanta echarle pimienta negra A Elaya también es un plato que le encantan Los guisantes con jamón Y mira, pues es una cena que puedes hacer fácil Socorrida y, bueno, nutritiva Estos guisantes son de lata Sé que hay mucha gente que me critica Cuando compro latas o botes en conservas Pero, oye, hay que... Vienen fenomenal Y más cuando te vas de viaje Y te sacan de un apuro Y puedes hacer una cena rápida Son las ocho y veinticuatro de la mañana Y, bueno, nosotros teníamos previsto salir de casa A las ocho y diez, ocho y cuarto Teníamos puesto el despertador a las siete y media Para ir cuanto antes A coger los esquís Porque se suele tardar y todo eso Y lo que pasa que hemos pasado mala noche Elaya, pues bueno, ya sabéis que estaba enfermita Y a las noches es cuando uno peor se pone Y, bueno, ha estado tosiendo mucho Luego, aparte, no quería dormir Y venía donde nosotros Y nos decía que le dolía la tripa Patatín, patatán Bueno, hemos dormido poquísimo Mi marido y yo Y aparte que mi marido también se encuentra un poco mal Ya os comenté que estaba también enfermo Y no ha pasado, aparte de eso También que le duele la garganta Y yo, mirad, tengo la nariz entaponada Se nos acabó el rino spray Y... ¿Iñigo preparado? Sí Y bueno, no ha podido respirar Los niños ya se están preparando Mira, la ropa de esquí Elaya sigue dormida Nos da pena despertarle, ¿verdad? No ¿Tú estás preparado para esquiar? Bueno, Iñigo y Irene estaban tan cansados Que ni se han enterado de nada Eso que han estado los tres en la misma habitación Y eso que ahora Elaya está roque Elaya está roque Y nos da penita despertarla Entonces... Los demás nos estamos preparando Y... Y bueno, vamos a dejarle que duerma un poquito más Elaya Que recupere Hemos pensado en que me puedo quedar yo aquí Con Elaya sola Y que se vayan los demás a esquiar Lo que pasa que yo sola aquí No sé... Me daba como cosa Bueno, no me da cosa, pero... No sé, así... No sé... De todos modos Vamos a llevarle a Elaya Y lo más seguro es que se quede conmigo en la cafetería Estaremos igual en la cafetería Y vemos a ver ella que... Porque luego... Durante el día Durante el día está como... Animada Ayer ya la visteis Ayer estaba súper animada Le vamos dando chutes de ibuprofeno y tal Y... Durante el día está bien Por eso... Igual... Nos quedamos aquí Y luego resulta que... Estamos aburridas que Elaya está bien Entonces... Vamos a dejar que descanse un poco Vamos a ir tarde Cogeremos mucha cola Para coger los esquís y todo eso Pero bueno... Vamos a andar con tranquilidad Vamos a hacer lo que podamos Mi marido está... Valdado Y... Claro... Tienen... Tenemos cita con... Con una monitora Para que los niños aprendan a esquiar Hasta las 11 no tienen la cita Entonces... Bueno... Pues... Estamos en esas... Cuando hay niños pequeños Pues entran muchos virus Y es que yo... También... Bueno... Esta vez he cogido muy leve Pero he cogido... Bueno... Ya están todos... ¿Estáis preparados? Bueno... Estamos ya... Medio preparados... Vistiéndonos ya... Para salir... Cogiendo... Las cositas que queremos llevar... Oye... No os podéis imaginar... El juego... El juego que nos está dando... Este futbolín... Y... ¿Sabéis quién es la que más goles mete? De los tres... ¿Sabéis quién es? Es el Aya... El Aya no sé... El Aya tiene cogido el truco... No sé cómo lo hace... Y se van turnando... ¿Vale? Juegan uno contra otro... Y es la que más goles mete... Ahí donde la veis... A la pequeñaja... Y nada... Anda toda feliz... Quiere jugar todo el rato... Esta... Mira... ¿La veis ahí? Ya lleva no sé cuántos goles... Y les está... Ganando a sus hermanos... Y siempre les está... Retando... Bueno... Por cierto... Hace mucho mucho frío... Está nevando... Se ven copos de nieve... Chiquitines... ¿Vale? Son copos de nieve chiquitines... Pero está nevando... Mirad... Estamos pasando por la estación de Canfranc... Que es preciosa... Preciosa... Y esta vez sí que hay nieve... Por el camino... En navidades no había nada... Nada de nieve... Pero esta vez sí... Se ve súper bonita la montaña... Todo nevado... Así que... Bueno... No va a haber problemas... Para... Para esquiar... Esta vez también venimos a Astún... Ya sabéis... Ese dicho de... Más vale... Malo conocido... Que bueno por conocer... Queríamos ir a Candanchú... Pero bueno... Como ya... Mis hijos conocen estas pistas de esquí... Pues... Decidimos venir a Astún... Para que ellos también... Pues bueno... Se sientan un poco cómodos... Y la experiencia como fue buena... La otra vez... Pues... Hemos decidido venir aquí... Pensábamos que no íbamos a tener nieve... Porque ha hecho tanto sol... Ha hecho tan... Buen tiempo... Temperaturas altas... Pero... Casualidad... Este fin de semana... Ha venido un frente... Y... Genial... Genial... Esta vez no hay tanta gente... Como la otra vez... Entiendo que en Navidades... Había más gente que tenía fiesta... Bueno... Mi hija... Aquí anda... Es una feliciana la mayor... Le encanta jugar... Me dice... Amá... Quiero tirarme a la nieve... Mirad... Ahí donde la veis... Se quiere tirar a la nieve... Así tipo... Hacia atrás... Mirad cuánto está nevando... Está nevando un montón... Un montón... Bueno... Yo en cuanto estos ya... Cojan los esquís... Me meto en la cafetería... Hoy no voy a poder dar paseíto... Hoy no tenemos sol... Mis hijos se quieren tirar al suelo... Me dicen que se quieren hacer... ¡Irene! Ya está... Irene ya se ha tirado al suelo... Estos ya están jugando... En la nieve... Tirándose al suelo... ¡Venga! Que Aitano se estará llamando... ¡Qué divertido, eh! Muy bien, hija... Y la verdad es... ¡Ay! Es que mira cuánto nieva... La verdad es que no hay nada de cola... ¡Ela ya! Estamos aquí alquilando los esquís... Normalmente suele haber muchísima, muchísima cola por aquí... Bueno... La otra vez que vinimos en Navidades... Pero... Qué raro que no haya nadie... Puedes ampliar... Mis hijos... Cogiendo nieve... No se pueden resistir... Como niños que son... Pues... Quieren jugar... Ya hemos alquilado los esquís... Y nos vamos a... Tomar un colacao caliente... No hemos desayunado... Bueno... Los niños... Yo me he tomado un cafecito... Los niños no han desayunado... Hemos dicho mejor... Vamos rápido... Cuanto antes... Que ya... Ya salíamos un poco tarde de casa... Pero... Hay... Hay poca gente... En Navidades había mucha más gente... Y no hemos tenido nada de cola para coger los esquís... Baila hasta nada... ¿Ves? Ya tienen todo cogido... El casco... Y ahora vamos a... Tomar un... Un colacao caliente... ¡Uff! La otra vez también vinimos a esta cafetería... Cookie... ¿Qué tal estás? ¿Te lo has puesto mal Íñigo? A ver... Hemos ido al baño... Hemos desayunado... Hemos ido al baño... Para que luego no haya imprevistos... A ver... Es que... Estos... Esta ropa de esquís... Íñigo... Mete bien la camiseta por dentro... A ver... ¿Ya tienes bien puesto? ¿Te molesta algo? No... Venga... Hay que colocar todo bien en su sitio... Están genial estos pantalones... ¿El hayita qué? ¿El hayita qué? ¿El hayita mirad? Está súper bien... ¿A que sí? ¿Sí? Con la noche que nos ha dado... Con la noche que nos ha dado... Pero le hemos dejado dormir a la mañana... Y... Está recuperada yo creo... Bueno... Yo creo que va a esquiar un poquito con la monitora... Y luego ya vendrá conmigo a la cafetería... Para que no coja mucho mucho frío... Y luego los... Los otros que sigan esquiando... No... Bueno... Vamos a ver qué tal te encuentras... ¿Vale? No ha tosido nada... En toda la mañana... Ya sabéis... Esas cosas... Mira... Por no hablar... Tose ahora... Oye tú... Oye tú... Ahora te pones a toser... Con lo formalita que estabas... Bueno Irene... ¿Qué? ¿Cómo va lo tuyo? ¿Todo bien? Venga... Tenemos aquí todas las... Cosas... Los niños llevan... Este tipo de pantalones... Con tirantes... Hasta arriba... Para que así no se les baje el pantalón... Y tienen una térmica... Super calentita por debajo... Y luego... Este tipo de sudaderas... Que son super calientes también... Bueno... Venga... Ya empezamos a colocarnos todo... El casco... Guantes... Chaqueta... Iremos a... A donde hemos quedado con la... Monitora... Esta vez tenemos otra monitora... Que también se llama Laura... Elaya... Eh... Venga... Gora... Ay... Ay... Venga... Uff... Yo les voy a... Les voy a acompañar... Y... Y nada... Luego ya me vuelvo... A la cafetería... Hoy no salgo... Así como la otra vez... En navidades... Me acuerdo que nos hacía un sol... Se podía pasear súper bien... Hacía calor... Nos tuvimos que dar... Crema... Solar... No nos hemos dado crema solar... Porque es que al final... Está todo tan... Está todo nublado... Está nevando... Así que... ¿Vale? 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 Ahora te ayudo... Cacheco No voy a llevarse más alles... ¡Vale! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Tenías una gominola, Elaya? Me ha regalado Ah, no, no Le ha regalado la monitora Una gominola Es un animal Es un animal Es una tortuga Es que lo has hecho súper bien De Irene, de Irene, de Irene es un helado A Irene helado un helado Y de helado de Chucer Ah, claro Y ahí tengo una paleta de... Ah La paleta es con un helado Sí Bueno Pues eso Que ahora vamos a estar aquí calentitas Son las 12 y 6 Luego a la una Iré a recoger a los mayores Y venimos a ver mi marido Estará esquiando por ahí A ver qué tal se encuentra Pero bueno Al final va a ser lo mejor Que esté conmigo ¿Verdad? ¿Te duele la cabeza, cariño? ¿O estás cansadita? Bueno Pues eso Lo que os estaba comentando Que a Elaya por ejemplo A los patines se le dan súper bien ¿Verdad? Sabes patinar súper bien No sé Como que se le dan bien Este tipo de deportes Y es la segunda vez que esquía La segunda vez que venimos Y me ha dicho la monitora Que juegue Que le ve como Como que tiene algo especial ¿A que sí? No Es la tercera vez que esquía Porque había otra monitora Que en el primer año Y en el segundo día Y en el tercer día Vale Es verdad Hoy es el tercer día que esquías Pero quiero decir Que era la segunda vez que veníamos La primera vez que venimos Esquiaron dos días Y hoy Pues venimos por segunda vez Y pues esquían Por tercera vez en total Es verdad Hay que matizar Hay que matizar Bueno pues Nos vamos a quedar aquí He traído Cositas para comer Pediremos un colacao O así Y Los mayores Querían comer bocata Así que les he comprado Un menú bocata Bocadillo de long Ganiza El pan chapata Calentito Muy buena pinta Muy buena pinta Lo que pasa Que es gigante Enorme Si hubiera sabido Que los bocatas Eran así de grandes Hubiese cogido Uno para los dos Porque es que No han comido El bocata entero Han comido La mitad ¿Has tirado? La sal No se puede esto Elaya está cansadita Y nada Nos hemos ido al coche Para que descanse un rato Para que eche una cabezadita No sé si se va a dormir o no Pero hemos ido al coche Para que descanse Que lo necesita Estamos aquí Elaya y yo en el baño Que ella se está bañando Es la única que queda Nos hemos duchado ya todos Y bueno Elaya se está bañando Todavía pues Es pequeñita Bueno pequeñita Le hace ilusión Le gusta estar en la bañera Jugando con juguetes Y nada Está Ha traído un montón de juguetes Y está con ellos Y me dice Mamá mira Tan Y se está divirtiendo un montón Le encanta Y fenomenal Que esté aquí una horita Con su bañito Tranquilamente Mientras tanto Pues yo Me estoy preparando Tengo los labios Me traje aquí la vaselina Que la verdad es que es Mano de santo Es una vaselina hidratante De ese bote de mercadona Ese grande Lo tengo así en cajitas Yo como uso tapones para dormir Pues aprovecho estas cajitas Y nada Esta vaselina Si te das Todas las noches Cuando vas a la cama O varias veces O sea Se mantiene súper bien hidratado Los labios Bueno Pues nada Que El otro día estuve en la pelu Y desde la pelu Bueno Hace dos días Es la primera vez Que me lo lavo Yo soy de las que Cuando salgo de la peluquería Me quiero lavar ya Seguido el pelo Aquí Anne Leona Me dijo la peluquera Que tenía el pelo Bastante Súper bien O sea Que no lo tenía nada Machacado Ni estropeado Porque yo como no No me seco Con planchas No me peino Me suelo secar así Un poco con el secador Para quitar El mojado Y hay veces que eso Que todavía tengo Como el pelo O sea Que no No machaco con el secador Mi pelo Y ya Llevaba como Más de un año Sin darme brillos Más de un año Igual año y medio Dos años Y que eso Que tengo Que tengo bastante bien el pelo Que ahora igual Lo tengo un poco En plan leona Porque me suelo secar Me doy la vuelta Y para hacerlo más rápido Me hago así así Y cuando me pongo así Lo tengo así Pero bueno Lo tengo a capas ¿Veis? Para mí es lo más cómodo Un corte a capas La otra peluquera Me solía hacer más capas Por aquí adelante No tengo tantas capas ¿Veis? No tengo tantas capas Igual la siguiente vez Le voy a decir que Por aquí adelante Sí que me hubiese gustado Varias capas Y por aquí Está mi marido Bueno ¿Eh? Estamos planeando Que cenar Ahora os cuento Ahora os cuento Bueno me voy a dar La crema de noche De Yepoda Está en la bañera ¿Que ya te vas? ¿O te viene aquí? Le he dicho a Irene Que venga conmigo No, Elaya se queda aquí conmigo ¿No? Elaya ¿Vas con Eita O vienes conmigo? Estoy aquí Vale Tú te quedas con Ama Déjale ¿Entonces me digas? Os estaba hablando Que tenía ganas De darme ya La crema de noche Todavía son las seis y media Que hemos venido ahora De esquiar Pero con el frío Y tal Mi piel sufre un montón Y tengo muchas ganas Ya de darme esto Y luego a la noche Me vuelvo a dar Un poquito más Noto la piel como áspera Como que me pica Y me he traído Esta crema de De Deli Plus Cuando voy de viaje Traigo esta Porque una leche corporal O una hidratante Pues porque me resulta Súper cómodo el formato Normalmente en casa Tengo esta crema De la tapa naranja Que seguro que lo conocéis Que está súper bien Pero ese Al ser un poquito así Grande, ancho Bueno, redondo Me resulta más incómodo Para meterle los neceseres Este es súper cómodo Y este de fusión Creme Oil Está bastante bien también Me gusta bastante Y... ¿Qué os iba a decir? Bueno Mi familia Yo quería Quería comer el plan sano Bueno, porque Tengo comida Hemos traído comida Tal y cual Pero bueno Hoy es domingo Y les hacía ilusión Comprar comida De McDonald's Yo les he dicho Que no Yo ya estoy En fase Intentando cuidarme Y a Elaya Tampoco le gusta La comida de McDonald's Así que comeremos Elaya y yo Pues improvisaremos algo ¿Verdad Elaya? Una tortillita De jamón Con un poco De ensaladita Unos tomates cherry Bueno Así Vamos a intentar Ser sanos Y nada El resto de la familia Va a ir ahora Mi marido A Jaca Que hay un McDonald's Por ahí Hoy como es domingo Y el Carrefour Está cerrado Hay un Carrefour Aquí bastante grande Que estuvimos La otra vez Que vinimos En navidades Y... Pues esa Ya le escucháis A Elaya toser Ay, pobrecita A ver Esperemos que para mañana Este mejor Ha sido Un día un poco duro Estamos un poco cansados Pues eso Porque la noche anterior No hemos dormido Bien Y yo también Bueno Necesito rino spray Y vamos a comprar Para mí Para adultos Y para los niños Porque los niños También andan con la nariz Entaponada Y... Y bueno Aprovechando que Queremos ir a la farmacia Pues han dicho Que iban a comprar Comida de McDonald's Bueno Los mayores Se lo han ganado Que han esquiado mucho Esperemos que mañana Elaya pueda esquiar más Que esté descansada Vamos a intentar Meterles pronto a la cama Mañana vas a esquiar un montón ¿A que sí, cariño? Sí Porque hoy estabas cansadita Porque estás un poco enferma ¿Verdad? Sí Lo que pasa que Ha estado en el coche Descansando Y luego ha sido como resurgir Ahora está como Con un chute de energía Y está súper contenta Le encanta bañarse Jejeje Bueno Yo, ves Tengo la piel Pues un poco rojita Ay Me voy a dar ahora la crema Y nada Ah, mirad Esto os he enseñado Más de una vez Las que tengáis melena Pelo largo Os recomiendo Este tipo de peine Para desenredar los nudos Súper bien No te hace daño Yo lo utilizo para las niñas Así no les hace daño Y no protestan Y luego tenemos Este de aquí El otro Ya para Bueno, para cepillar O lo que sea Pero yo ahora Que tengo el pelo más cortito La verdad es que Súper bien Bueno, el pelo crece Enseguida 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 Se me pone El pelo largo Y Y mirad Todavía tengo brillos Todavía tengo brillos Igual Pues en verano Así me daré Unos pocos brillos Por aquí Empiezo a tener Alguna cana Que otra Y justo Veis Aquí Tengo una cana Que sale En la mitad Aquí Bueno Dicho esto Pues nada Vamos a ver Si descansamos Un rato Laia se queda Conmigo en casita Y los demás Que se vean Con su padre A por la cena ¿Eh Laia? Sí Oye Animalia Que quiten esta Ya estamos todos juntos Cenando Han traído De McDonald's Comida Laia sigue aquí Haciendo sus dibujitos Sigue entretenida Y bueno A ver Esperemos que esta noche Descansemos todos mejor Que Laia no tosa tanto Que pueda descansar Ella también Y los demás Que llevamos días Malos Bueno Cuando hay niños pequeños Pues las probabilidades De que entren virus Pues son muy altas Y sales de una Y entras en otra Y bueno Están siendo unos días Pues un poco duros Porque al final A la noche No descansas Pero bueno Es lo que hay Intentamos que esto No nos perjudique Intentamos disfrutar Lo que podemos Y nada Esto continúa Chicas y chicos Esto continúa Gracias por ver el video